Buscaré a otra, ya no te olvides de tanto Ya nunca fui tanto al viento Pero no me olvides de tu corazón No me olvides de tanto amor No te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Buscaré a otra Buscaré a otra Por eso no te quiero ni ver Si yo no me moriré Pero seguro que me moriré Y te trate de quitarme el sonido Pero mira, yo aquí seguiré Si yo no me moriré Pero seguro que me moriré Eres una flor dormida Que mirabas el tiempo que yo dejé Si yo no me moriré Yo te lo aseguro que me moriré Que no moriré Que no moriré Que no moriré Con tu gato y el gobierno Si yo no me moriré Si yo no me moriré Yo te lo aseguro que me moriré Que no moriré Yo te lo aseguro que me moriré Yo te quiero ver la cara Ya no regresó conmí Buscaré a otra mujer que me sepa más Ya no regresó conmí Que no moriré Con tu gato y el gobierno Ya no regresó conmí 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 No regresó conmí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Perdona si te causo dolor, perdona si te digo llorar ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? No se me ha preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo?